hola soy david de print and paint studio y en el vídeo de hoy vamos a continuar con la figura de bootlegger que empezamos a pintar en el vídeo anterior con lo cual si has llegado primero a este vídeo te recomiendo que te vayas a la página principal y le des justo al vídeo anterior en el que vas a ver cómo desmontamos la pieza como la lijamos y cómo la preparamos y también el cómo pintamos esa cabeza con esos ojos tan chulos así que tampoco os voy a dar mucho la chapa y vamos directamente al lío bueno pues ahora vamos a continuar con el traje simplemente pues arrancamos con una imprimación gris que es un gris bastante claro he utilizado la imprimación de vallejo de aerógrafo y lo vamos a utilizar como base entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es sombrear lo que es el traje con un gris un poquito más oscuro y después meteremos algunas luces de utilizar el gris frío para sombrear la armadura en un principio lo que voy a hacer es sombrear desde abajo y voy a ir replicando sal lo voy a ir haciendo como si fuera una maqueta de un avión voy a aprovechar todos los relieves que tiene y voy a ir marcando pues aquí tenemos ya el cuerpo todo presombreado he marcado todos los paneles todas las líneas y hemos dado un sombreado general bueno ahora vamos a iluminar un poco las piezas con el gris lobo lo que voy a hacer es ir cubriendo pero en las zonas de los paneles voy a ir depositando menos pintura para que se note un poco la transparencia del gris que hemos utilizado bueno pues ahí tenemos la figura como se puede ver se quedan marcadas algunas zonas un poquito más oscuras que fue por la parte que estuvimos panelando los interiores también más oscuros y tiene cierta cierta textura sombreados y tal es suave es importante dejarlo suave pero sobre esta base será con la que trabajemos bueno pues aquí está la armadura una vez seca y ahora vamos a empezar a meter todos los colores pero esta vez a pincel para no tener que perder tiempo enmascarando y tal pues meteremos los colores a pincel y más adelante los sombraremos probablemente con el aerógrafo y también trabajaremos algo de desgastes y demás pero por el momento vamos a meter lo que son los colores bases para el color verde voy a utilizar el lima green de la marca amomig mientras vamos metiendo el verde a pincel y va a necesitar varias capas pues mientras va secando voy a ir añadiendo el resto de colores ahora voy a utilizar un gris oscuro y le voy a añadir un poco de metal medium la idea es hacer que este color sea un poco metalizado no metalizado pero que tenga un poquito de algunas partículas pues eso añadimos un poquito de metal medium y eso me va a dar ciertas partículas y van a tender a hacerme un más o menos metalizado y vamos a darle a toda esta zona y esto va a cubrir sin problemas fijaos que cuando más grande es el pincel menos me cuesta hacer los trazos bueno pues ya ha dejado totalmente macizos tanto el color verde el morado y también el gris este oscuro que hemos utilizado el mismo que hemos puesto en la zona central del cuerpo pues también lo hemos utilizado para todo el interior de las articulaciones algunas partes tenían difícil acceso pero con un poquito de paciencia acaba saliendo y con las piernas pues exactamente igual todo lo enseño para que veáis cómo son como es el patrón y ahora vamos a continuar con otros colores como pueden ser un color gris claro que lleva en algunas zonas otro gris un poquito más oscurito un poco de metalizado algo de rojo los botones pues eso vamos a seguir utilizando colores y vamos a seguir avanzando con la figura necesitamos este gris que es un gris medio y este que es un gris clarito dependiendo de la zona pues usaremos uno u otro bueno así es como queda la figura una vez metido todos los colores macizos pues nada simplemente hemos utilizado el gris oscuro para la hombrera el otro gris intermedio para esta parte de la hombrera esta línea de aquí y también la pieza está de aquí después hemos utilizado el gris clarito para esta zona esta zona esto de aquí todos todas estas piezas estas partes de aquí de las piernas y luego lo que he hecho ha sido poner también ese gris medio en estas pestañitas por último lo que he hecho es en algunas zonas como pueden ser estos detalles de aquí este de aquí esto de aquí atrás o esto los he vuelto a meter blanco porque son los vamos a tener que pintar con otros colores ahora voy a utilizar un poco de lavado sepia lo voy a diluir muchísimo para que os hagáis una idea va a ser como un 80 o un 90 por ciento de diluyente vamos a ir sombreando por ejemplo donde van las uniones por nada una vez lo tenemos todo sombreado ya lo que nos queda es pintar todos los detallitos los botones todos los tebreados amarillos y negros y nada eso ya es cuestión de ir poniendo colores y a pintar cada detalle bueno pues ya terminamos de detallar los botones aquí le di un lavado también he estado perfilando con líneas negras cada uno de los paneles de manera independiente simplemente con eso con un pincel de triple cero pintura negra un poquito diluida para que fluya bien he repasado toda esta zona y ahora ya sólo queda pues bueno conseguir pintando detallitos vamos a continuar con la espalda y nada vamos al lío vamos a pintar todo en amarillo vamos a pintar todo en amarillo bueno ya tenemos toda la pieza terminada hemos terminado de meter todos los colores hemos terminado también de perfilar en negro para ganar la máxima definición tanto en el torso como también en las piernas hemos terminado de pintar pues todos los detallitos que lleva así en rojo en general todos los detalles que tiene la figura también he perfilado cada una de las líneas de los guantes con negro las placas este botoncito de allí en rojo y toda la parte de atrás bueno pues con todas las señales estás el cebreado amarillo negro el cinturón esto de allí también y una vez terminado lo que he hecho ha sido darle una capa de barniz satinado vale la figura por el momento lo dejaré en satinado y ya está pegada la cabeza que lo que vamos a hacer ahora ahora vamos a poner algunas marcas pequeños desconchones no lo vamos a hacer demasiada erosión porque el cliente no lo quiere demasiado erosionado pero sí que le voy a poner algunos detallitos para darle un poquito más de fuerza al asunto bueno pues para hacer el daño de batalla o los desconchones en este caso voy a utilizar negro y color acero o sea el truco el truco ahora es este es poner menos plateado del negro bueno y así es como queda una vez terminado ya he dejado todo pegado y barnizado y nada la verdad es que cambia bastante la figura de cómo venía antes que era un juguete sencillo ya veis que con 17 euros de figura y echándole unas cuantas horas y bastante dedicación al final pues podéis tener una figura que quede espectacular sigue siendo articulada aunque lógicamente hay que tener cuidado porque la pintura puede hacer que el roce al mover las articulaciones deterioren la pintura pero bueno para tenerla en la vitrina y tal yo creo que cumple bastante así que pues vamos a pasar unos planitos para verla de cerca y la dejamos bueno y hasta aquí esta serie de tutoriales para pintar este pull la gear de la versión cinematográfica la verdad que para ser un juguete de escasos 11 euros sale bastante bastante chula la figura una vez se le pone un ratito y un poquito de cariño y algo de pintura y nada que os recomiendo a todos que lo hagáis ya no sólo con esta figura sino un momento que veáis cualquier muñeco por ahí que le veáis posibilidades pues os animo a que lo compréis a que os pongáis a customizarlo así que nada como siempre digo dejaré abajo en el cajón de comentarios enlaces a todos los productos que usamos en el canal si compras a través de estos enlaces estarás ayudando a crecer el canal y avanzar de una manera más rápida y también con mayor calidad y como siempre digo si te gusta el contenido suscríbete comparte y deja un buen like nos vemos en el próximo vídeo